¿Estás buscando una alternativa a ChatGPT? Buscamos OpenAI Playground Esta es otra alternativa si tienes problemas para acceder a ChatGPT y aparece este mensaje Debido a que se usa ampliamente, comenzamos a recibir mensajes sobre la actualización al plan profesional Antes de cambiar a un plan de tarifa en ChatGPT, te recomiendo que utilices esta nueva alternativa Esto le da $18 dólares desde el principio para comenzar a usarlo y gastarlo durante 3 meses gratis Y esto es mucho porque entiendo que puede usarlo varias veces si tu crédito no se ve muy afectado Registrarse, si ya tenemos una cuenta de ChatGPT, el acceso en la descripción lo llevará directamente para que inicie sesión y luego ya estaremos dentro Y si aún no tiene una cuenta debe marcar registrarse y deberá ingresar un correo electrónico También una contraseña de 8 dígitos entre símbolos y números para ser aceptado Luego verificar su correo y le pedirán verificar imágenes para saber si no es un robot Y por último ingresar un número de móvil en donde le enviarán un código de 6 dígitos para ser aceptado y usar este sitio Bienvenidos a OpenAI, lo que nos interesa es usar el chat Entonces marquemos Playground o el patio de juegos En esta área vamos a hacer nuestra consulta Y aquí abajo lo enviamos Estamos trabajando con el modelo de texto DaVinci Es el más capaz de la serie Despleguemos y hay una breve descripción Puede procesar hasta 4000 tokens por solicitud Generación creativa, causa y efecto, interpretación compleja Y tenemos otros tres más Currie, muy capaz pero rápido y de menor costo que DaVinci Puede probar esta versión si no va a hacer preguntas muy complejas O artículos muy grandes y esto lo ayudará a consumir menos tokens También tenemos Babaje Capaz de realizar tareas sencillas muy rápidas y de menor costo Fortaleza Búsqueda semántica y búsqueda moderada Búsqueda semántica y búsqueda moderada Búsqueda incorpora Búsqueda amparadoras digitales Y lo enviamos También tenemos la función de deshacer, regenerar y el historial y si no termina de completar el texto en unos segundos marcamos enviar nuevamente para que aparezca el texto aquí tenemos la respuesta aquí abajo está el detalle de tokens utilizados para esta respuesta y son 534 lo dejamos en 256 en longitud máximo conforme el uso entenderá todo sobre esto como en todo sitio en esta parte hay más opciones que puede ir ajustando si cree que la información no es muy buena tenemos penalización de frecuencia si nos posicionamos aparece un cuadro de información para cada sección en esta dice que si lo usamos disminuye la probabilidad de repetir las mismas líneas de palabras por palabra aumenta la probabilidad de que el modelo hable sobre nuevos temas esta sección es mejor dejarla así como está puede consumir su cuota de tokens muy rápidamente y en la parte superior tenemos el modo de las distintas ventanas que tiene el programa insertar si le aparece en beta entonces debe aprovechar y utilizar esta sección ya que no se le descontará de su cuenta y editar también está en beta pero yo creo que esto es más para programación y si marcamos nuestra foto de perfil podemos ver los precios y buscar la sección de modelos de lenguaje y y lo más rápido por cuatro céntimos de dólar mil fichas va a bajar mil fichas por cinco céntimos de dólar ocurre mil mil fichas por veinte dos céntimos de dólar y da vinci el más poderoso mil fichas por dos dos céntimos de dólar cada uno con diferentes capacidades y diferentes precios el modelo ADA es el más rápido mientras que el da vinci es el más poderoso los precios son por mil fichas dice que si pensamos en las fichas como piezas de palabras entonces mil fichas equivalen a 700 palabras y nos da el ejemplo de que el párrafo que estamos leyendo es de 35 fichas entonces ya te puedes dar cuenta que esto es muy barato para cada precio sabiendo que son céntimos de un dólar y da vinci es de 200 céntimos de dólar y me parece excelente y para regresar a la ventana principal marcamos patio de recreo o playground y en esta foto de perfil podemos buscar administrar cuenta para saber con detalle que pasa con lo que hemos utilizado y te muestra todas las fechas y horas yo empecé a usarlo del 1 de febrero hasta la fecha 19 de febrero y ya he realizado como 7 consultas y con artículos grandes y he consumido 13 céntimos de un dólar casi no es nada y le muestra la fecha límite que es el 1 de mayo por 3 meses bien espero que sigas explorando esta herramienta que te servirá mucho en la descripción te dejo todos los enlaces y también un link para que te unas a mi cuenta de discord y también visites mi blog en donde encontrarás consejos de emprendimiento y monetizar tus habilidades te quiero dejar la invitación para que te suscribas a mi canal completamente gratis y me estarías ayudando para llegar a mi meta de los mil suscriptores y hoy seguiré trayendo herramientas que te ayudarán a seguir creciendo y útiles dale a like, comenta y comparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!